Los ángeles son cabelitas, con mucho cariño cantamos esta canción, carnaval azul y bello, que son representantes de los hombres y mujeres luchadores del Perú, con mucho cariño. Los campesinos y los hombres, estos tienen que pagar de lo que están haciendo. ¡Viva! ¡Viva la población! ¡Viva! 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 La sangre derramada jamás será olvidada. 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 Principalmente el día de hoy son los trabajadores de construcción civil quienes ya están próximos y su punto de concentración va a ser en la Plaza Huamamarca. A lo largo de la calle Real se viene entrando y como punto central de concentración ha sido el Estadio Mariscal El Fronte y el Estadio Mariscal Castilla. Esta movilización que está siendo encabezada por los trabajadores de construcción civil ya se encuentra próximo a llegar a la provincia de Huancay, exactamente a la calle Ayacucho Correal. Lo que se está pidiendo el día de hoy es mayor seguridad por los trabajadores de la provincia de Huancay. Así mismo ese rechazo contra el gobierno de la señora Dina Boluart de la gestión del señor Sosimo Cárdenas, gobernador de la región Junín, que en su momento se le cuestionaba la invitación del señor Maduro, presidente de Venezuela, hacia la provincia de Huancay, donde pretendía, se pretende realizar el próximo 6 de agosto lo que es el Bicentenario de la Batalla de Junín. Sin embargo, el día de hoy han salido dirigentes, han salido grupos sociales, ha salido el Sindicato de Trabajadores de Construcción a poder señalar que existe un rechazo ante la gestión actual del señor Sosimo Cárdenas. Asimismo, entre los pliegos de reclamos está la falta de pronunciamiento del señor Sosimo Cárdenas ante presuntos sindicatos de trabajadores, que en su momento fueron denunciados por presunto cobro de cupos. Y asimismo, amedrentamiento en lo que ha sido en el distrito de Pichanaki, donde se ha podido registrar uno de los atentados que se ha tenido entre los sindicatos, entre los autosindicatos, con el sindicato que se encontraba elaborando y realizando lo que es la Universidad San Juan Santos, Atahualpa. El día de hoy han tomado la decisión de hacer una movilización nacional. Coméntenos a qué se debe ello. También existía el rechazo de la gestión del señor Sosimo Cárdenas ante la falta de pronunciamiento de esos dos sindicatos, por favor. Bueno, hoy ya estamos saliendo netamente para ver. Estamos en la organización nacional. Vamos a tomar decisión nacional para ver la alza de costo de vida, que día a día, semana a día, semana a día, y nadie se pronuncia. Y la población está dormida, solo sabemos quejar, pero a este tipo de convocatorios no salimos. Nosotros a esto invitamos a la población a despertar, a decir basta de alza de costo de vida. No solamente es quejarse y quejarse, sino hay que salir a las calles, hay que manifestar que basta de abusos de este gobierno. También había un punto de que era la inseguridad a nivel nacional que viene afrontando tanto el país y la provincia de Huancayo ante actos delictivos, por favor. Lamentamos, aún todavía nuestras autoridades siguen durmiendo, porque la delincuencia también se va incrementando día a día, pero a esto, ya el día de ayer, la directiva ha decidido reunirse esta mañana con el gobierno regional, con el presidente, el gobernador, que es Sosimo Cárdenas, la cual va a tomar decisiones drásticas contra la delincuencia en obras, contra la delincuencia, arrebatos, contra distorsiones, sobre todo es el tema, va a tener acciones letales. Bueno, es el compromiso que ha hecho esta mañana el gobernador Sosimo Cárdenas. ¿Qué compromiso exacto ha hecho el señor Cárdenas, por favor? Su compromiso por el momento es tema de seguridad, porque en últimas semanas, meses, hemos visto mucha delincuencia en obras, sobre todo en Selva Central, a la cual esa delincuencia está trasladándose acá a la capital de Huancayo para poder delinquir, para poder quitar nuestras obras que estamos trabajando con arma en mano. Y eso no vamos a permitir. Nosotros, como trabajadores, vamos a definir nuestro puesto de trabajo. ¿Existía en su momento la falta de interés del señor Cárdenas, la falta de pronunciación y deslinde de responsabilidad con un pseudo sindicato y que a la fecha todavía no existe? Sí, eso vamos a hacer un mes de trabajo, es el compromiso que ha hecho el día de hoy el señor Sosimo Cárdenas, va a ser un mes de trabajo formal, ya que, sinceramente, él también lamenta la actitud de sus funcionarios. Él tiene toda la actitud de hacer un mes de trabajo para el bien de nuestra Unión Junín, pero los funcionarios actúan de otra manera. Entonces, ahora lo que estamos viendo es hacer un mes de trabajo para mejorar toda esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, señor Castro. Asimismo, han salido los comandos unitarios a pedir la renuncia de la señora Dina de Boluarte en esa gestión en el gobierno que continúa encabezando. Yo sé que existe una lista de 50 víctimas peruanos entre ellos, tres junineses, quienes han perdido la vida a inicios nada más del gobierno de la señora Dina de Boluarte. Esta movilización ha iniciado en el Estadio Mariscal de Castilla como punto de concentración desde las 3 de la tarde. Sin embargo, toda la movilización, esto es pliego a lo largo de la calle Real, como teniendo como punto de concentración la plaza Huamamalga, donde van a participar las distintas comitivas y colectivos sociales, como también los que están comandando hoy en día, que son los trabajadores de construcción civil de Huancayo. Esta es una movilización que está convocada por el Comando Unitario de Lucha de Junín. En esta ocasión vemos trabajadores de construcción civil de distintas provincias que han llegado a manifestarse por la calle Real en contra del gobierno y también en contra de la inseguridad. Aquí vemos el disfraz de una rata y con la cara de Dina de Boluarte, que está encabezando esta marcha pacífica hoy en Huancayo. ¡Únete a la lucha! ¡Nunca estás mirando! ¡Únete a la lucha! Bien, aquí se han unido también organizaciones de la sociedad civil, como el Comando Unitario de Lucha, que está acompañando esta movilización, que, como hemos escuchado, rechaza las expresiones de la presidenta Boluarte, que se ha llamado la mamá de los peruanos. ¡La sangre de la mala jamás se olvidará! ¡La sangre de la mala jamás se olvidará! ¡Dina asesina! ¡Huancayo que repudia! ¡Dina asesina! ¡Huancayo que repudia! ¡La sangre de la mala jamás se olvidará! ¡Dina asesina! ¡Huancayo que repudia! ¡Dina asesina! ¡Huancayo que repudia! Bueno, también se juntan otro tipo de protestas, como esto, que rechaza la ley Servir, de trabajadores del programa Juntos. ¡Nunca más! ¡Ley Servir! ¡Nunca más! ¡Ley Servir! ¡Nunca más! ¡Ley Servir! ¡Nunca más! El agua no se defiende. ¡Los que siempre lucharán! A estas horas de la tarde se están registrando enfrentamientos entre efectivos policiales con los trabajadores de construcción civil. Han lanzado bombas, las imágenes para poder dispersarlos. Hay un enfrentamiento que ya está sucediendo. ¡Suscríbete al canal! La movilización entre el enfrentamiento entre los efectivos policiales. Hay una señorita quien también... ¡Está desmayando! ¿Qué le hacemos a ellos? ¿Nosotros tranquilos estamos pasando por la calle y yo estoy pasando? ¿A quién nos ha tirado? ¡Nosotros somos inocentes! ¿Qué cosas nos estamos haciendo? ¡Suscríbete al canal! Sube, sube, sube Sube, sube